Una de las ventajas que tiene este vehículo es que viene con un motor 1.8 turbo. ¿Cómo trabaja el turbo en el vehículo? El vehículo hace que el aire internamente se comprima y al enfriarse actúa la potencia en forma más rápida. El par del vehículo hace que el vehículo asuma una potencia mucho mayor. No necesitas tener tanto caballaje, no necesitas tener tanta cilindrada para que el vehículo active la potencia que le corresponde.